Hola y bienvenidos a este episodio de Expertos de las Américas. Yo soy Jason Marczak, Vicepresidente y Director Senior del Centro para América Latina, Adrian Arst, del Atlantic Council. Y estoy muy feliz que estoy aquí en el estudio del Atlantic Council con la ministra Gabriel Sandfeld de Ecuador. La canciller está aquí para las reuniones de la Alianza para la Prosperidad de las Américas, APEP, que acaba de concluir ayer. Incluso no solamente las reuniones con todos los ministros de APEP, pero también una reunión con la ministra y con el secretario Blinken aquí en Washington. Estamos aquí hablando no solamente de APEP, pero también hablando de los logros, los desafíos que enfrenta Ecuador en este momento muy importante para el país y para nuestras relaciones bilaterales. Otra vez, ministra, bienvenido aquí a Atlantic Council. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto poder compartir aquí en Atlantic Council un think tank tan reconocido en las Américas. Bueno, muchas gracias. Y otra vez nuestro enfoque siempre en la importancia de la relación con Ecuador y los Estados Unidos. La ministra acaba de pasar algunos días aquí en Ecuador, incluso las reuniones ayer con el secretario Blinken y otros miembros del gobierno estadounidense. ¿Cómo salió al final estas reuniones de APEP para Ecuador? Ha sido muy importante el poder compartir finalmente aquí para evaluar un poco el desarrollo de la alianza para la prosperidad de las Américas con los países miembros, con las autoridades del gobierno americano. Se ha estudiado, se ha mirado todo lo que se está trabajando. Cada país ha podido compartir primero y confirmar sobre todo su gusto de pertenecer a esta alianza de integración americana, que lo que busca es construir estas economías de escala, apoyarnos mutuamente en el continente, empezando por el continente, para crear eficiencias y competitividad en nuestros países. ¿Y qué es su esperanza para esta alianza? En su opinión, ¿qué podría lograr esta alianza en algunos años? Muchísimo. Hablemos que cuando se tiene una estrategia conjunta, ya no solamente vamos a estar compitiendo entre los países de las Américas, sino los países de las Américas con otros continentes. Y el crear las sinergias, el organizarnos como continente, el trabajar dentro de lo que sería el nearshoring de las Américas es importante. La búsqueda de eficiencia, de competitividad, pero también de la solución a los problemas o las grandes oportunidades que brinda el continente y que tal vez hoy los miramos como grandes problemas, son importantes. Le doy un ejemplo. América Latina, Ecuador incluido, es un país con una población muy joven, lo que causa que haya un gran desempleo también. El mirar esta mano de obra, en vez de como un problema de desempleo, una oportunidad de las capacidades y de recursos humanos para producir es importante. ¿Qué es lo que se identifica? Que con inversión importante se puede poner a producir a este recurso humano, que es muy rico. No es un real problema, es un recurso que al igual que los recursos naturales, y eso no hemos sabido valorarle y darle un tratamiento adecuado para crear una riqueza y un desarrollo de nuestros países y nuestras economías. Y, por supuesto, viaja a países en todo el mundo. Entonces, imagino que tiene una experiencia que ve la importancia de más competencia entre los países de las Américas, especialmente en un mundo lo cual está cambiando en una manera muy dramática en estos años. El mundo, primero que va a una velocidad que no la conocíamos. Por el mismo hecho de que la comunicación cambió, la velocidad de la comunicación y los negocios cambió, de las relaciones cambió, justamente por la tecnología. La velocidad a la que avanza es bastante atípica a lo que el mundo se movía anteriormente. Segundo, los conflictos y el entorno en el cual se está desarrollando el mundo es bastante complejo. El estar alineados, incluso en la parte financiera, porque hemos visto el día de ayer parte de las reuniones, han sido también ver cómo se financian estos proyectos. Y el alinearnos es mostrar primero que los países pueden llegar a acuerdos, buscar cómo diferentes políticas que se adoptan o sobre las cuales se trabajan dentro de los países apoyan a elevar el nivel de competitividad para satisfacer las necesidades de los diferentes mercados y países. Quisiera preguntarle otras dos cosas sobre APEP, pero después quisiera preguntar sobre los desafíos, los logros que Ecuador tiene en este momento en temas de seguridad. Pero continuando con el tema de APEP, Ecuador está liderando el grupo enfocado en temas de seguridad alimentaria y, bueno, habló ayer allí en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos sobre el trabajo que Ecuador está haciendo en ese sentido. Pero si puede explicar un poco más para esta audiencia la importancia de este tema y por qué Ecuador está liderándolo. Bueno, muchos de nuestros países somos países agrícolas. La importancia de nuestras economías todavía se basan sobre la parte agrícola, lo cual es una ventaja competitiva muy fuerte y es una ventaja que se tiene en general sobre otros países. El día de hoy uno de los grandes desafíos globales es la seguridad alimentaria. Al nosotros tener grandes recursos en este sentido, pues es lógico que le demos la importancia que merece. Pero la agricultura tiene que transformarse y buscar también eficiencias a través de la tecnología en todas sus formas. Entonces, lo que Ecuador hace junto a Perú es liderar esta mesa de la seguridad alimentaria, pero también trae la tecnología para buscar eficiencias. También es importantísimo incluir sobre estos diálogos que han existido, mesas de trabajo en el Ecuador y en Perú recientemente, a todos los actores. No nos olvidemos que las políticas las pueden poner los países, las autoridades. Las grandes ideas nacen de estas grandes alianzas, pero ¿quién las ejecute del sector privado? Entonces, hubo una reunión el día de ayer junto con la Cámara de Comercio y en nuestros países con el sector privado para que sean ellos los que aportan con sus grandes ideas, con investigación, con desarrollo. Por ejemplo, el uso de drones, decíamos como uno de los ejemplos, para el riego, para la geolocalización de los cultivos, para poder hacer estudios sobre los diferentes cultivos. Pero también tener esta conciencia de una producción sostenible, sin tala de bosques, seguir incrementando cultivos más que en extensión, en eficiencia de la tierra, que sea lo más productiva posible, reduciendo el impacto sobre el medio ambiente. Muy importante. Aquí en Atlantic Council estamos haciendo mucho trabajo en temas de seguridad alimentaria y también el tema de Nearshawn, lo cual ha hablado. Una última pregunta sobre APEP. Ecuador es uno de los pocos países cuales son parte de APEP, pero no tiene un TLC con los Estados Unidos. Por supuesto, Ecuador está intentando tener más acceso libre al mercado estadounidense. ¿Cómo afecta Ecuador en su posición como miembro de APEP, pero sin este tipo de acceso al mercado estadounidense? Sin duda, estas alianzas permiten justamente crear sinergias y resolver las que no se tienen. Más que un problema que definitivamente es una desventaja no tener un acuerdo de comercio con Estados Unidos siendo miembro de APEP, lo vemos como una oportunidad. Al ser miembro es porque estamos alineados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de buscar el desarrollo socioeconómico para nuestros países. Y al estar alineados, pues, es como si este grupo de países va a llevar para que tengamos un final feliz con un acuerdo de comercio finalmente entre nuestros países. Este gobierno, a la vez que trabaja en materia de seguridad, trabaja en materia comercial. Los problemas de nuestros países cuando entran a tener la violencia que se tiene es porque la gente no tiene oportunidades y carece de ellas. Si queremos crear oportunidades, tenemos que generar más trabajos y para generar más trabajo necesitamos mayor inversión, producir más y exportar más. La importancia del acuerdo comercial resuelve un montón de problemas, no solo en materia de empleabilidad dentro del Ecuador, sino evitar la migración de ecuatorianos que finalmente termina afectando al propio Estados Unidos. Así es. Bueno, en temas de seguridad, Ecuador acaba de cumplir la semana pasada, seis meses después de la declaración del presidente de un estado de emergencia en temas de seguridad. ¿Cuáles han sido algunos de los logros? Especialmente, bueno, recientemente, las fuerzas de seguridad de Ecuador acaban de entrar en un territorio muy peligroso del país. ¿Dónde está ahora la situación de seguridad y cuáles son algunos de los logros que ha visto en estos meses? En el mes de diciembre y enero, el país vivió momentos muy críticos, muy violentos, que fueron noticias a nivel global. Las decisiones valientes y con alta conciencia que tomó el presidente Novoa a través de dos decretos declarando un estado de guerra interno, un conflicto armado interno dentro del Ecuador para combatir a 40 mil efectivos identificados dentro de 22 grupos que se los define como terroristas, son criminales altamente armados. Y combatir con todas las fuerzas del orden que tiene el Ecuador, con toda su capacidad, a estos grupos que tenían secuestrados a la población. ¿Y por qué digo que tenían secuestrados? Porque vacunaban a los negocios, cobraban para que existan los negocios. Si es que usted no pagaba, pues le podían quitar su vida o le violentaban o le robaban. Había mucho secuestro, muchas muertes violentas y ese era el entorno de diciembre y enero en general en el territorio nacional. Con esto salen las fuerzas del orden y lo que sucede es que el día de hoy, tras el éxito que ha tenido el programa, es que estos grupos están localizados ya en pocas ciudades del Ecuador, ya no están en todo el territorio ecuatoriano. Hay ciudades como Esmeraldas, provincias como Esmeraldas, como El Oro, que queda en la costa ecuatoriana, que han llegado a reducir 60, 70, 80% el número de muertes violentas. Son provincias donde ya no solamente se tomó control de las ciudades y de los territorios, sino donde el Estado ha entrado con todo el apoyo social y productivo para devolver las oportunidades a los ciudadanos. Importante asunto es que se tomó control de todas las cárceles, las cárceles donde habían las grandes matanzas, desde donde se controlaba y eran centros de control de toda la violencia alrededor del país. El día de hoy están bajo el control del Estado ecuatoriano. La gente que está dentro de las cárceles, los prisioneros, ya no tienen que pagar a criminales para alimentarse en el día. Dentro de las propias cárceles había el mismo crimen que cobraban por alimentar. Hoy ya no. Se puede decir que la violencia ha reducido, porque las estadísticas lo dicen, que está focalizada en pocos puntos en el Ecuador y ya no en todo el territorio, lo cual es bueno, que el día de hoy se está trabajando paralelamente por la reactivación económica, por la atracción de inversiones a través de la aprobación de cinco leyes económicas urgentes. Una última pregunta. Ecuador tiene hasta el final del año como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son algunas de las prioridades de Ecuador en estos últimos meses en este puesto? Bueno, el Ecuador tuvo la honrosa designación hace 18 meses de ser nombrado parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente, uno de los 10 puestos no permanentes representando a América Latina. Y ha sido muy importante cumplir con el rol que normalmente cumplen los miembros no permanentes, que es llevar el derecho internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a que se cumpla dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para todos los países. Conflictos muy importantes alrededor del mundo han hecho que incluso la presidencia del Ecuador en el mes de diciembre sea de una relevancia especial, con resoluciones que obligaban a buscar consensos que logramos en algunas ocasiones, por ejemplo, para llevar alguna ayuda humanitaria a Gaza. Durante estos seis meses que quedan es seguir trabajando para que exista una paz global, para que los conflictos sean resueltos de forma amigable en mesas de diálogo, para disminuir los conflictos armados a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por esta conversación aquí como parte de nuestra serie de expertos de las Américas. Bueno, felicitaciones con todo lo que está logrando en Ecuador, y no solamente en Ecuador, pero la importancia, la posición de Ecuador como líder en las Américas y también en el rol con las Naciones Unidas en este momento. Muchísimas gracias, un gusto. Un gusto.